y venga le voy a mostrar, le voy a mostrar algo pase y a la cocina, mire por ahí le traje una bendición de parte de los amigos para que le cocine al abuelo, ahí le traje mora, chipilín que le gusta ahí vienen papitas, para que le den sopita, whisky, chile, viene leche, aquí hay plátanos y esto por ahí una amiga me dijo que le puede hacer caldo de patitas de pollo solo con ajo y sal me dijo, y eso le puede caer bien al abuelito es colágeno, mire aquí ese es aceite de oliva, este es extra virgen yo pensé que era miel, no este es del más sano, el aceite más sano y ahí viene sal, azúcar, frijol, arroz, aquí viene más, mire, ahí hay huevos, azúcar, zanahoria, más papitas, aquí viene el ajo y chile así es de que le vamos, y ahí le traje un paquete de papel, ahí hay agua, para que tenga estos días, ya primero Dios más adelante le podamos traer más así es de que aquí ya puede estrenar la cocina, mañana si gusta le puede hacer sopa, le pregunta a él si quiere de mora o de chipilín le pone ahí papitas sí, sí queda bien rico, sí sí, ahí está esa es leche ajá, para hacerme la leche ajá, vienen cuatro bolsas ahí de leche sí, ahí está la bendición hoy sí, hoy sí hoy sí, hoy sí tiene ahí para prepararle el abuelo, ¿verdad? sí, saludable así es ajá, aquí ya casi van a terminar ellos ya vamos a ver qué tal queda aquí ahí dejamos un foco para que alumbre en la parte de de allá atrás uno aquí en el corredor otro allá uno en la habitación y uno en la cocina aquí anda visitando anda ¿no va a ir para la calle? ¿eh? a la piringa le hago ajá ¿no va a ir para la calle? ¿cómo se llama? anda dispuesta ¿cómo se llama? piringa el nombre que le han puesto cerrada ahorita piringa aquí quiere varón ahorita oh, perrita es anda dispuesta vaya amigos dicen ellos que ya culminaron a ver se me queda viendo el gato me sigue con la la mirada ¿se durmió el abuelo? no ¿me acaba de costar ahorita? sí, ya ¿me acaba de ir al canto? ajá se siente relajado vaya aquí ya terminaron amigos a ver ahí está aquí dejó todos no aquí están solo los de aquí van solo los de la cocina esta parte vaya este este de abajo es de la habitación este del corredor correcto este de arriba es el del corredor ese a ver doña Blanca le vamos a mostrar vamos a probarlo hoy sí van a tener luz en la noche ¿hoy sí? sí ahí le va a explicar el dónde están para encender esto sí 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 hoy va a estar iluminado todo cuando usted viene va a poder encender el foco presión presión ¿no? el primero ¿esto? sí ese es el corredor este que está abajo es el que está aquí afuera miren este de acá es el que va allá afuera en el patio vaya a ver si está encendido está encendido ¿sí? va y este que está acá regala ah de la cocina este que está acá es el que está aquí ¿de la cocina? ¿cuál es? el de la cocina tiene separado también su suite este lo tenemos aquí ¿eh? este está separado acá lo pusimos miren también ah sí qué bonito se va a ver en la noche cuando venga a cocinar miren le dejamos un toma corriente en la parte de acá sí sí ahí al fondo si está alguna cosita ahí miren una licuadora una licuadora así de bajo consumo no puede utilizar ahí miren miren qué bonito se ve bien bonito bien bonito la luz es blanca son focos LED son de los focos ahorradores de corriente también ahorrativo así es ahorrativo es la ahorra y aquí puede usted cargar también teléfono según toma corriente venga le voy a explicar también ah el otro sí aquí está lo que es el sistema este es el inversor de corriente en este que está acá es el que le manda la luz a todos este que está aquí en la cama en la carita si te presiona este botoncito rojo esto lo puede presionar cuando ustedes por ejemplo van a salir y no va a ver nadie en la casa entonces viene usted y lo apaga cuando lo apaga se apaga todas las luces eso si durante el día no va a ocupar usted lo puede apagar eso le va a dar mayor vida útil a lo que es el aparatito que es el inversor y este que está acá es el controlador de carga el controlador de carga lo que hace es aquí viene lo que es el cable del panel y este le manda a la batería la carga cuando la batería está cargada automáticamente el controlador ya deja de pasar energía a la batería para que no se sobrecargue durante el día usted va a ver aquí la figura del panel no sé si lo alcanzas a ver ahí y está la batería entonces ahí está indicando que está el panel y está cargando la batería si en un dado caso ya en la noche ya no está el panelito ni el sol porque no hay ya sol pero si en algún dado caso durante el día no aparece el panel entonces ahí usted tiene que notificarlo a ella para que me puedan decir a mí y hacer una visita porque no está cargando pero eso es durante el día pero ya digamos en la noche si es normal que no va a estar el panel pero en el día así siempre tiene que estar ahí la figura así como se ve si usted ve que no está entonces está presentando alguna falla entonces ahí se comunica con ella y ya podemos venir a verificar mientras más la rama bueno mucho que mejor correcto esa es una de las recomendaciones que tiene que tiene que vaciar ahí la ramita para que pueda cargar mejor el panelito que vale aquí quedó que bonito vaya amigos logramos colocar luz solar acá hoy sí ya va a quedar completo aquí ¿sí? hoy sí ya iluminado en la noche se va a ver bien bonito ¿sí? bien iluminadito ¿hace de qué? este es el el proyecto que teníamos destinado para ustedes y gracias por todo y que muchas gracias y le agradecemos mucho por todo lo que han hecho con nosotros sí gracias a todos los amigos que apoyaron aquí el abuelo domingo doña blanca hoy sí ya están hoy sí ya estuvo totalmente equipados sí sí con alimentos con todo sí ya ella puede ocupar la cocina en la noche si quiere y aquí hay luz ahí está vaya de mi parte hasta aquí llego doña blanca vaya está bien yo no pague por todo lo que nos haya hecho sí le agradezco mucho gracias aquí a los amigos que me apoyaron verdad esa petición que hice y aquí gracias a Dios ellos van a quedar en una mejor condición a como estaban antes sí se durmió ya como ya comió sí ya tomó ya está relajado así de que más adelante voy a venir yo a visitarlos para ver cómo sigue no sí sí siempre vamos a estar aquí pendientes en algún caso se pone más malo él sí pero lo bueno que ahora ya va a estar en un lugar mejor él sí sí pero ya no se lo vaya a llevar para allá no no le saca la silla una de las mesitas que tiene ahí aquí ajá esa es la de él y ya la silla acá ajá por todo gracias dice sí agradecido por eso que me ayuda a trabajar sí gracias a dios miren bien bonito como les quedó todo acá aquí está la factura miren amigos esto es lo que incluye lo que es el panel solar hoy sí van a quedar ellos bien equipados acá hoy sí ya no van a estar en lo oscuro ya solo una noche los dejamos así pero ahora sí mire hoy quedó bien bonito acá vaya vean amigos así quedó finalmente la nueva vivienda de el abuelito domingo y doña blanca ya ellos no van a estar en esas condiciones verdad como estaban antes ahora ya tienen un un nuevo hogar aquí gracias a ustedes quienes apoyaron todo este proyecto completo verdad porque acá podemos ver que logramos instalar luz solar ahí tenemos el foco de la habitación tenemos uno acá en el corredor incluso dejamos acá también área de cocina aquí ya todo todo equipado ahí tenemos su foco que bendición gracias a dios logramos hacerle aquí la vivienda a ellos y amueblárselas también verdad aquí tenemos una cama para cada uno miren qué bonito el gavetero del abuelo el de doña blanca este mueble es para víveres ahí para guardar ropa sillas mesas ventilador este es para que venga a descansar aquí el abuelito hace de que logramos cumplir esta bonita misión acá con ellos amigos gracias por siempre confiar en los proyectos que hacemos acá siempre la gestión en el canal y acá ellos pues quedan totalmente agradecidos contentos por toda esta bendición por esta bendición que nos han dado bien bonito como les quedó mire bien bonito ahora sí a disfrutar de de su vivienda el abuelito también hoy sí va a poder descansar hoy sí es tu camita si mía me dice esta es la mía me dice le gusta su nueva casa ya tiene luz bendición de dios dice en la noche se le va a ver bien bonito con luz chula la casita ahí está el abuelo hoy sí ya va a estar mejor bendición de dios sí vamos a venir otro día a visitarlos para ver cómo están sí me alegra haberles servido en algo aquí a ustedes sí han hecho bastante sí cuánto nos gasta para eso sí gracias aquí a todos los amigos también todos los amigos que apoyaron aquí para cubrir el tema de la medicina el doctor que vino a pasarles consulta sí logramos hacer bastante amigos gracias a dios y gracias a ustedes así de que de mi parte esto ha sido todo misión cumplida amigos yo les invito a que sigan pendientes porque se viene el proyecto de don Ernesto de aquí en adelante nos vamos a quedar reuniendo ayuda para la vivienda de don Ernesto así de que pendientes y nos vamos a ver hasta una próxima mois abraUND prórrororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororoMIESeieo.com Gracias. Gracias.